¡Suscríbete al canal! 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 arduo, es la gente que organiza para poder traer artistas que en este momento está muy complicado y te pregunto como músico y con tu experiencia, digamos hoy en día, bueno, ya hace un buen tiempo con las nuevas tecnologías, con lo que es internet, eso hace un poquito más difícil la tarea del músico de, a ver de grabar un disco sabiendo que a lo mejor por ahí se lo bajan de internet que es más fácil esa modalidad que vender un disco ya no es lo de antes, digamos, pero en esa particularidad de las tecnologías que hay, le terminas jugando un poquito en contra a los músicos, hablo de los músicos en general no solamente de los misioneros o les favorece que aparezca en internet en algunas cosas favorece porque, bueno, en algunas cosas fíjate vos que el tema de los discos o los CDs ya están desapareciéndose ya no hay más disquería entonces si vos tenés un mil disco, 500 dos discos no lo vas a vender muy fácil entonces lo vendé en los shows y lo que puedan tener una compactera lo puede escuchar ahora se maneja con otras aplicaciones el tema de la música y entonces ya los los temas de los CDs se puede vender en los shows pero ya no hay disquería pero sí el tema de la difusión de música por ejemplo subí tu música a YouTube y seguramente que va a ser conocida en todo el mundo en el instante en plena en horas tiene su pro y su contra tiene su pro y su contra siempre y cuando vos seas un compositor que tenga tu música registrada tus obras registradas bueno Jorge quiero hablar un poco también ya que estamos de tu carrera ¿cuántos años ya con la música? si vienes de una tradición familiar ¿o cómo fue que terminaste en el mundo de la música? sí ya venía de una tradición familiar porque yo tenía mis padres que eran músicos tocaban el acordeón y bueno ya de chiquito arrancábamos con la guitarra a pesar de que el viejo dicho que mi madre no quería que yo sea músico ¿no? muy poco le le pude escuchar y seguí 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 y hasta que se dio cuenta que bueno era lo mío me gustaba ¿de qué año? ¿de qué edad digamos arrancaste? y no yo arranqué muy chico yo arranqué cantando de los 16 años 15 años después me tocó a los 18 años ir a en esa época se hacía servicio militar fui a hacer servicio militar salía a los 20 años y de ahí sí inicié una carrera ya profesional arrancando acá en Posada cantando con mi colega con y lo voy a nombrar a Beto Encina que es un gran músico a Luisito Pérez y después de ahí arrancamos una gira por todo el país con estos muchachos y después conocí a los hermanos Acuña Aldorado y con los hermanos Acuña sí fue un gran espaldarazo que recorrimos casi toda Latinoamérica con la música ¿qué países por ejemplo estuviste? y estuvimos Brasil Bolivia Chile Perú recorriendo Latinoamérica ¿y cómo toman ellos nuestra música? este tipo de música en Bolívar en la época que nosotros estábamos no hacíamos un poquito de música argentina hacíamos música latinoamericana y música hasta incluíamos tangos porque vos estás en Brasil y tenés que cantar tangos tenés que cantar boleros o cantar generalmente folclore latinoamericano que cantaba la gran Mercedes Sosa o incluir muchos tangos cuando te vas afuera porque si sos argentino no me encanta el tango yo hago muchos tangos aparte de hacer música regional y hago todo estilo de música ¿el folclore hoy mente el folclore vamos a decirlo así si vende el folclore afuera porque siempre he querido preguntarle a algún músico que es la primera posibilidad que tengo si uno se mira por ejemplo en dos grandes referentes o tres si querés a nivel nacional argentino Soledad Luciano Pereira y Abel Pintos arrancaron con folclore y después fueron mutando un poco su estilo de música no sé si fue por conveniencia de ellos o porque se dio o como lo ves esa particularidad si el folclore afuera se sigue viendo como el de antes como el de Mercedes Sosa como me nombraste claro se van invirtiendo los roles porque vos sabés que cuando vos comenzás con el folclore clásico yo me acuerdo en la época que había el folclore clásico que estaban los fronterizos los chalcha mantenían una línea ahora generalmente cuando arrancó Luciano Pereira lo arrancó cantando chacarera y folclore tal vez los empresarios o los mismos managers inculcan a que vamos a vender en toda Latinoamérica vamos a vender en toda Latinoamérica vamos a vender en el mundo entonces están grabando baladas y el caso de Abel Pinto que está grabando casi como una especie de rock nacional que está muy bueno está muy bueno me parece excelente sin una manera de trascender más frontera diría yo porque por ahí con el folclore te quedás acá a nivel nacional y estás ahí un poquito más lo único que trascendieron yo creo fueron los grandes del folclore como Mercedes Sosa los chalcha y bueno muchos que anduvieron por todo el mundo con el folclore clásico tradicional o sea es difícil digamos llegar en todos lados con ese todo es difícil todo es difícil porque vos arrancás aunque sea con lo que tomar el camino más fácil se te hace difícil a veces porque no no le pegás con un tema o no le pegás con tres o cuatro temas y se te hace difícil bueno Jorge la última para ir agradeciéndote respecto a esto que hablamos de la música y sobre todo en los misioneros o en los jóvenes ves que se va despertando el interés no ya de los músicos sino del público por la música por lo nuestro acá por la región ves o sea me gustaría ver a algún chico en un colectivo con el auricular si le preguntás a ver qué tipo de música está escuchando y si te dice estamos escuchando cosas a artistas misioneros ¿cómo ves esa cuestión? sobre todo en los jóvenes te hablo de 15 17 18 20 si ese público está digamos conoce realmente que hay grandes artistas acá en la región yo te diría que casi muy poco muy poco los chicos directamente no sé si conocerán mucho sobre la trayectoria de música misionero a mi forma de entender en esa edad lo mejor tendría que haber una una yo diría una una haber una materia en los colegios de música misionera que no tengo información sin grado para que haya un conocimiento uno nace la juventud nace ya con todos esos temas los del momento y claro porque ahora está vendiendo mucho música internacional estamos con el reggaetón y todo ese tema las músicas que escuchan los chicos y la gente grande también lo que pasa es que bueno habría que difundir un poquito más la cultura nacional y sobre todo local en las escuelas y qué sé yo pero siempre se hizo eso lo que pasa es que cómo se incluye ese ese avalizamiento de música internacional cómo 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 parás eso porque tiene todo el mundo acá y penetró mucho el ritmo del reggaetón te vuelvo a repetir que está invadiendo todo esto que que bueno este para más de la cultura no no ¿se respeta ese tipo de música? ¿cómo lo ves de vos? digamos ese estilo o la cumbia se suele criticar mucho también o o los que es los que le gustan rock están ahí con su mundo digamos uno como músico trata de respetar de otro sí 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 yo respeto mucho a los músicos yo yo generalmente yo he hecho música tropical yo integré la la movida tropical también sí 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 tenemos buenos contactos en nuestra institución no hay solamente músicos que hacen música de de un género misionero chamamé no tenemos los que hacen cumbia rock hasta rey y los folcloristas pero generalmente más estamos los músicos que que hacemos música regional ¿no? yo incluí este frecuenté en todos los géneros generalmente ¿y el que más te gusta ¿cuál es? ¿el que vos te sentís mejor? no, me siento bien con la música latina ¿no? la que siento generalmente hacer música de por ejemplo esto que canté música misionera me encanta hacer incluir música misionera el 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 balerón de la frontera que generalmente no es misionero pero es brasilero pero se baila mucho pero generalmente si tengo que encuadrarme en un en un en un género y si tendría que cantar incluiría meterme de lleno en en un ritmo por ejemplo general de cantar música latina ¿no? me encanta lo que hace a ver este los nocheros por ejemplo que son los máximos exponentes me encanta que hacen hacen de todo generalmente escuché un un ritmo raro que una mente grabaron un ritmo latino americano impresionante bailable que hicieron vos notas que están grabando un estilo en el caso de los músicos nacionales de Luciano Pereira que graban un estilo cumbia es como mezcla de varios ritmos si generalmente hay una mezcla total de ritmo pero con respecto por ejemplo volvamos al festival nuestro volvamos al festival litoral este festival es netamente litoral es misionero nosotros la idea nuestra es hacer música netamente de misión y por eso se convocó músicos misioneros y y algunos de las zonas de Corrientes de Chaco y gente de Paraguay de Brasil yo te vuelvo a repetir no estoy en la organización del festival simplemente nosotros vengo a charlar de lo que yo veo de mis perspectivas que yo veo del festival y me imagino que la organización debe estar remando mucho para organizar un festival de esta altura de las circunstancias entonces se entiende se entiende se entiende hay que valorar se entiende que se está esperando que la gente responda que la gente va a responder en el festival de acá y que la gente concurra a veces y esto es medio que lo diga es la gente espera que haya un número taquillero como dicen que le traigamos a Abel Pinto que sabemos que Abel Pinto va a convocar 10.000 20.000 personas este año no va a haber pero bueno vamos a hablar con los números locales y los números de la zona que dulce encanto tienen tus recuerdos merceditos aromadas florecitas amor mío de una vez ya conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde ejerce la ciudad provincia de Santa Fe y así no sé no quiero querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué las flores se van echidó y muriendo y abandonar con loco amor así a comprender lo que es querer lo que es sufrir por el que le di mi corazón me ha quedado con el que es allá en la campina van brotando el ecobado de mi canto recordando a quien le dio pero a pesar del tiempo el túrmido mercedita en la leyenda que aún al final me ha quedado en la campina y así así nuestro rey con ilusión con fe pero no sé por qué la flor se fue alentito entiendo y abandonar con loco así llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir por qué me di mi corazón de mi corazón de mi corazón que los nos abiertan gratis en la campina y y eso